Vamos a hablar entonces de la Reda Troop, Valer Nacional de Egipto y su papel en la transformación de la danza de su país. Vamos a hablar entonces de qué está pasando en ese momento, ¿cierto? Y por qué esa explosión y esa difusión y esa consolidación y ese apoyo que recibió Reda. Entonces, los oficiales libres fueron un grupo de soldados egipcios que derrocaron la monarquía y tomaron el poder en 1952, encabezados por el que fuera el presidente Gamal Abdel Nasser, del 53 al 70. El clima político y socioeconómico promovía la identidad nacional, utilizando herramientas como la danza para acercarse al pueblo. Por ello, Mahmoud Reda, el creador de la primera compañía nacional de danza egipcia, contó con el apoyo del Estado durante sus primeros años, gracias a que su trabajo escénico era una expresión artística de la cultura egipcia, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿quién fue Mahmoud Reda? Mahmoud Reda nació en 1930 en una familia de clase media. Su padre era el bibliotecólogo en jefe de la Universidad del Cairo y junto con su madre educaron a sus hijos entre la cultura y la música. Su hermano, Ali Reda, se destacó en su juventud en las danzas de salón, mientras que Mahmoud lo hizo en la gimnasia, llegando a estar en las Olimpiadas de Helsinki en 1952. Era un enamorado de la danza, sobre todo de Fred Ester y los bailarines norteamericanos. Él me contaba que se iba al cine, ¿cierto? O se escapaba del colegio o si le mandaban a hacer algún mandado, sí, alguna vuelta. Entonces, iba y se quedaba en el cine o veía fragmentos o veía películas de él donde estaba Fred Ester y estos, pues, digamos, grandes estrellas del cine americano. Era un enamorado de la danza, como les decía, y de Fred Ester. Afirma Reda que él aprendió la danza en sus visitas al cine, pues a su regreso a casa trataba de imitar esos movimientos. En 1954 se unió a una compañía de danza de Argentina, con la cual realizaría una gira por Europa. Pero en medio de ella pensó que debía hacer algo con sus propias danzas, con el folclor de su propio país. O sea, en el 54, a sus veintitantos años, veinticuatro años, se fue de gira por Europa con una compañía de argentina, pero volvió con la necesidad y la idea de hacer algo por su propio folclor. Así que cuando llegué a Egipto empezó a idear la Reda Trujillo. Antes de la gira por Europa de Mahmoud, los Reda habían conocido a la familia Fahni en un club deportivo en el Cairo. Y luego, en 1955, Mahmoud se casaría con Nadida, que fue la hermana de Farida, y tres años después Farida se casaría con Alirreda, el hermano. O sea, muchas personas piensan que Mahmoud y Farida eran esposos, pero no, era Farida con el hermano de Reda, ¿cierto? Y Reda con la hermana de Farida, ¿sí? Vemos en las fotos a Farida y su esposo Alirreda. Él murió joven, muy joven. Y Farida, Farida acá a la izquierda con Mahmoud Reda y con Nadida. Nadida también murió más joven todavía. Afirma Farida, el interés de Mahmoud por introducir un nuevo género dancístico y el mío por bailar fueron el punto inicial para fundar la compañía, a lo que se sumarían las habilidades de quien sería su compositor principal, Ali Ismail, quien les ofreció un nuevo acercamiento musical que combinaba instrumentos egipcios y occidentales y quien luego se convertiría en uno de los compositores más prominentes de Egipto. Hassan Fahmy, el papá de Farida, era un profesor de ingeniería industrial de la Universidad del Cairo y su madre era una mujer británica quien alentaba a sus hijas Farida y Nadida al deporte y las artes. El profesor Fahmy levantó algunas cejas del círculo de académicos al permitir que su hija fuera una bailarina profesional, según afirma Farida. No olvidemos que la compañía se fundó en el 59, momento en que la danza no era bien vista. Ahí vemos una foto de Farida con sus papás. Breve historia de la Reda Troop. La compañía empezó como un asunto familiar. Mahmoud coreografiaba, enseñaba a los bailarines, Farida la bailarina principal y Nadida se encargaba de los vestuarios. Su madre, la señora Fahmy, la chaperona de las chicas, cuando se iban de viaje y Ali Reda, el consultor artístico y manager. Así que el 6 de agosto de 1959, la compañía se inauguró con 6 bailarinas, 6 bailarines y 12 músicos en 1959. Pero se enfrentaron algunos obstáculos. El primero era reclutar bailarines, pues como se mencionó, la danza no era bien vista en ese momento y no era considerada como una profesión adecuada y legítima. Mahmoud señala en su libro ¿Quiénes son los chicos y chicas cuyas familias permitirían que tomen la danza como profesión? No se dice que en la corte no es válido el testimonio de un percusionista, flautista o bailarín. ¿No son los clubes nocturnos y cabarets los únicos lugares donde la danza era presentada? ¿Es posible para un miembro de una compañía de danza cargar una identificación con la palabra bailarín, escrita como ocupación? Afirma Hassan Fah, mi padre de Farida, en la entrevista realizada por Haylock. Los bailarines hombres eran considerados afeminados y las mujeres vulgares. Nuestro objetivo era el de convencer a la gente que la danza era un arte fino, que las personas de buenas familias pueden aceptar sin vergüenza. Sí, sin ningún tipo de vergüenza. Mi familia, afirmaba el papá de Farida, y amigos se asombraron cuando se dieron cuenta que yo iba a permitir que mi hija bailara en un escenario. Debo confesar que me sorprendí al saber que mi hija Nadida dijo que quería casarse con Mahmoud Reda, pero ellos me convencieron y ahora hemos estado convenciendo al público de que la danza es un arte. Recuerda Reda que en las primeras funciones de la compañía el público era enteramente masculino, eran hombres, porque a los hombres le daba vergüenza invitar a las mujeres porque pensaban que iba a haber una danza como en los clubes nocturnos, pero muy pronto esto cambiaría y las sillas de los teatros se colmarían con familias con niños. La popularidad de la compañía se extendió por fuera de los límites del Cairo hasta las villas y provincias, en donde se agotaban las entradas para sus shows. Luego los medios de comunicación apoyarían su propuesta, tildándola de innovadora, artística y digna. Cuenta Farida que en 1961 la Reda Troop se nacionalizó, en el 61, solo tres años después de haber sido fundada, y empezó a ser subsidiada por el gobierno. Para 1970 la compañía contaba con un presionante número de 150 miembros, tanto bailarines, músicos y técnicos, ya para 1970. El repertorio de la compañía incluía más de 150 danzas que iban desde composiciones simples, donde se buscaba la estética del movimiento, hasta aquellas con naturaleza mímica y narrativa, e iban desde solos hasta composiciones dramáticas de varios actos. Reda Troop viajó por más de 50 países, presentándose en los más prestigiosos teatros del mundo, realizó numerosas presentaciones y recibió premios y con decoraciones en festivales portfúricos internacionales, de mano de presidentes y demás personalidades del mundo cultural. Por ejemplo, recibió un premio de mano del presidente Gamal Abdel Nasser, de Egipto, el rey Hussein de Jordania, el presidente de Túnez, entre otros. Mahmoud Reda se retiró como bailarín principal de la compañía en el 72, para dedicarse solamente a su labor como director y coreógrafo, y Farida se retiraría en el 83. Lamentablemente hoy en día la Reda Troop existe solo de nombre, pues la burocracia egipcia jubiló a Reda en 1990, luego la tropa quedó en manos de, afirma Farida, de otros integrantes de la compañía, que no lograron el mismo impacto. El talento y la creatividad artística de los principales artistas de la Reda Troop dio a luz un patrimonio de danzas teatrales, que sigue siendo una rica fuente de inspiración para todos los maestros y coreógrafos del mundo, afirma Farida. Ahora, ¿cuál sería el impacto? O sea, hoy en día todavía se puede ver a la Reda Troop, ¿cierto? Pero ya está manejado, o sea, es manejado enteramente por el gobierno, con sus propios entrenadores, bailarines y coreógrafos, ¿cierto? Se siguen haciendo danzas de Mahmoud, pero también se siguen creando coreografías nuevas, pero el impacto que lograría en su época no se compara a lo que podía hacer hoy en día o a lo que logra hoy en día. O sea, en ese momento Mahmoudreda, Farida y toda la trupe cambiaron la sociedad, cambiaron la manera en que la sociedad egipcia y los árabes en general, los árabes en general, es que el impacto fue grande, los árabes en general veían la danza. Bueno, impacto. Farida asegura que antes de la creación de la Reda Troop no había bailarines teatrales profesionales en Egipto. Reda diseñó un método que dio estructura y forma a la enseñanza de la danza, así como a mejorar las habilidades y elevar el nivel artístico de sus bailarines. Este método ha influenciado generaciones de maestros egipcios tanto en Egipto como en el extranjero. Es decir, no había bailarines teatrales profesionales, obviamente bailarines folclóricos, o sea, gente que bailaba en su entorno folclor, normal, o sea, sí había, gente que en su propia comunidad danzaba, sí, pero él lo que propone es el primer bailarín teatral que está en escenario, está en escenario haciendo una danza escénica inspirada en él. Él fue el primero que lo llevó a escena, que llevó a escena estas danzas, pues esa versión escénica de estas danzas folclóricas. Y dio, él desarrolló un método pedagógico en donde él cogía a los bailarines y los entrenaba y siempre hacía el mismo calentamiento, luego seguía una rutina técnica y después ya las coreografías. Entonces, esto lo desarrolló él, ¿cierto? Y fueron muchos los docentes, entre ellos, por ejemplo, Rakyah Hazan, o Moguedaoui, o Mohamed Kazafi, que siguieron esta manera en que él enseñaba los pasos, cómo estructuraba esas clases, la metodología de enseñanza. Antes no estaba, decía, dice París. Además, Rushdie expone que otro de los logros de redes que introdujo el Raks Baladí y otras danzas folclóricas a escenarios de teatros y a otros lugares de entretenimiento frecuentado por familias, por lo que generó una apreciación de la danza como un aspecto de la herencia artística de allí. Esto transformaría un poco la sociedad de la época, pues abriría el camino para nuevas generaciones de bailarinas y bailarines y docentes, pues ahora ser bailarín folclórico era considerado ser un artista. Miren, es que el cambio del paradigma fue impresionante. Lastimosamente, esto no tendría tanto efecto sobre la danza oriental como tal, ¿cierto? Estamos hablando de folclórico. Asimismo, la Reda Troop Puch puso en marcha la creación de grupos de baile folclóricos en las provincias, universidades y escuelas de todo Egipto. Muy bien, gracias a los viajes de investigación, Reda pudo explorar distintas danzas autóctonas que luego al ser llevada a esa escena despertarían el interés de los egipcios por sus propias danzas que antes desconocían. Muchas personas afirman que gracias a él sobreviven hoy danzas, digamos folclóricas, su versión escénica, pero gracias a él sobreviven, gracias a él. Tenemos danzas como o Bormeia o Bambuteia o puede ser, aunque todavía está muy presente, el Tajir o la Hagala, ¿sí? Ya sea a través de los videos de sus puestas en escena o a través de otros coreógrafos que una vez fueron sus discípulos y hoy difunden el folclor con sus propuestas personales. O sea, Mahmoud lo que hizo fue que gracias a él sobrevivió en danzas que de otra manera se habrían perdido, no solamente por sus videos y sus puestas en escena, sino que él generó, o sea, de la compañía Reda salieron muchos docentes que hoy en día siguen enseñando, lo aprendió por Mahmoud, o versiones inspiradas en la propuesta de él. Lo que sí se debe tener claro es que sus danzas están inspiradas en el folclor, inspiradas. Es que se rescataron esas danzas del olvido, pero se rescató su faceta escénica, es decir, no son puras, ¿sí? Entendiendo que lo que sobreviven son sus adaptaciones. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.